Hoy nuestra invitada es Jimena Mora, ella es la gerente zona caribe de Movistar. Con ella vamos a hablar un poquito sobre un nuevo servicio, digámoslo así, que se llama transformación digital, pero dejemos que sea ella quien nos cuente qué es esto. Jimena, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes, al Sol, por tenernos en cuenta en estos escenarios. A ver, la transformación digital tiene varias lecturas. Una lectura y un poco lo que nos compete el día de hoy es cómo vamos transitando en las ciudades, en las urbes, hacia ese proceso de transformación digital. Y la otra, cómo los usuarios del común y corriente, de a pie, somos transformadores digitales también. Entonces, en la primera, digamos, la primera parte es, hoy día las ciudades, todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios públicos en las ciudades, el agua, la energía, la luz, hoy día son servicios que, digamos, tienen una serie de oportunidades de mejora. Se prestan prácticamente en el 80, 90% de las ciudades. Sin embargo, creo que nos falta entender mejor cómo funcionan y qué tanto nivel de usabilidad positiva tienen en el ciudadano. Entonces, nosotros estamos desarrollando todo un concepto que se llama Smart Cities o ciudades inteligentes, que justamente lo que persigue es entender a través del análisis de datos, a través de Big Data, cómo es el comportamiento de los seres humanos alrededor de los servicios públicos. Les voy a poner un ejemplo. Si el consumo de agua es mayor o menor en cierto tipo de estratos, si el hábito de pago de la gente es mejor o peor en cierto tipo de estratos, si el uso del servicio es más hacia la mañana, hacia el mediodía, hacia la tarde. Entender todo ese comportamiento para ser capaces luego de sugerirle a las empresas de servicios públicos cuál debería ser el producto ideal para cada tipo de cliente. Puede suceder que, por ejemplo, un cliente de estrato bajo no tenga el dinero mensual para pagar la luz, pero se le puede ofrecer un servicio de luz prepagada. ¿Cómo se llega a eso? Analizando su comportamiento de pago, analizando su comportamiento de consumo. ¿Esa transformación digital, Jimena, ya está en servicio de las ciudades? Ya está en servicio de las ciudades. De hecho, Telefónica ya lo viene haciendo en varias partes del mundo y ya estamos aquí en Colombia haciendo análisis muy profundos con las utilities, con las empresas que prestan los servicios públicos, comunicándoles cómo deberíamos ir transformando esto. Y hay muy buena receptividad en los gobiernos locales, en las empresas de servicios públicos para poder entender el camino que debemos andar, que al final debe traducirse en que la gente tenga calidad de vida, que tenga un servicio público que le funcione bien, que pague lo justo por ese servicio público, que pague lo que puede además pagar por él y entenderle muy bien los comportamientos y los hábitos de uso. ¿Qué tan económico, qué tan costoso es el servicio? ¿Qué tanta accesibilidad tiene la gente? A ver, esto es para las empresas. Por eso te decía, esta primera línea de transformación, esto va para las empresas. Entonces, políticamente, esos son proyectos de transformación que tienen empresas de servicios públicos y nosotros negociamos con ellos cómo debería ser ese proceso de transformación. Al final, final, el usuario final va a terminar pagando un servicio que se ajuste a su necesidad, ¿sí? Que esperaría uno que pueda ser mejor, más económico, no lo sé, porque eso al final termina siendo parte de lo que la empresa de servicios públicos brinda. Pero lo importante de eso es que la relación es la que tiene telefónica con esa empresa prestadora de servicios para abrirle los ojos de todo lo que puede hacer en su entorno local para generar una mejor prestación de servicio público al usuario final. Y me imagino que ustedes ya tienen avance con algunas empresas en Cartagena. Más que en Cartagena, en Colombia en general hemos tenido una serie de avances. En Cartagena estamos haciendo cosas muy importantes en este momento y lo primero es asegurar, por ejemplo, que haya un buen nivel de conectividad nacional, en la ciudad, perdón. Es decir, que haya un mecanismo expedito para conectar, para que luego cuando montemos esa capa de entendimiento, de datos, de información, la conectividad no sea un problema. La transformación digital, ¿para qué? ¿Para qué sirve el internet en los procesos formativos, en el proceso de educación? Por supuesto, para abrirle los ojos a los niños, a los padres y a los profesores de toda esa cadena de información que hay alrededor de internet, lo que está bien, lo que es información que no es correcta dentro de las redes, que desecharla, ¿cierto? Y lógicamente facilitarles herramientas en términos de tareas y de formación. Y ahí lo importante que es tener una muy buena conexión a internet en la casa, en los niños, tener una buena conexión a internet en el colegio para los niños y los profesores y tener un buen ecosistema de formación y de transformación digital. Excelente, se oye todo, Mónica. Éxitos en este proceso. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos obviamente seguir contando con ustedes para ir comunicándoles las cosas que hacemos. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias.